Yo creo que lo de la época no estamos bien, no hace falta repasarlo, ¿verdad? Entonces nada más vamos a ver la parte de la salida de él La salida de él se llama analógica ADCL y analógica ADCR ¿Está bien? Analógico, digital, convertidor, canal izquierdo Y el analógico, digital, convertidor, canal derecho Entonces esto va a la sección digitalizadora de audio O también yo puedo seleccionar esas señales en la parte digitalizadora De tal manera que me generen a mí una mezcla en la tarjeta digital O sea, el audio sube y después vuelve a bajar Sube a la digital y después baja, ¿verdad? ¿Qué se llama MixR y MixL Out? Esas señales vienen de la tarjeta digitalizadora ¿Qué pasó ahí? Yo no vi NewsR Δ Ya no. словarse y Sí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? imiento La la tarjeta digitalizadora No.